Siloé, Silitev para el mundo entero, son las 10 de la noche y nada que llega la energía a varios sectores de Siloé. En este caso, parte de Belén, San Francisco, casi todo Siloé, el 80% del barrio Siloé, son las 10 de la noche y sigue sin energía. Con ese bajón, la estrella de Siloé totalmente apagada, parte de Tierra Blanca también aquí, en el mirador, en algunas partes de energía, en otras partes no hay energía. Este Siloé, Silitev para el mundo entero, viernes 24 de enero de 2020, sin energía, el 50% de la Comuna 20 acá en el suroccidente de la ciudad de Cali. Las luces me encantan y llengan, entonces queda un poco borroso el video, vuelve otra vez. Este Siloé, Silitev para el mundo entero. En daño de energía acá en Siloé, también el barrio El Cordijo tiene baja, con ese bajón, ahí la lámpara no prende muy bien, que si lo decís que se ve para el mundo entero, en el 60% de la Comuna 20 sin energía desde las 6 y 20 de la tarde, cuando no te lo meto en todas las 10 de la noche. Siloé, Siloé, si lo decís que se ve para el mundo entero. Ya prendió la estrella, ya llegó la energía en este momento, ha llegado la energía en todo el sector, afortunadamente, estoy muy de buena grabando el video y ya se normaliza el problema de energía acá en Siloé, mire la estrella, imponente, Siloé, Silitev para el mundo entero. Acaba de llegar la energía en hace 10 segundos y nos tocó la suerte de estar grabando este video y que llegara la energía. Siloé, Silitev para el mundo entero.